Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, hagan de su vida un sueño, y de sus sueños, una realidad. Amigas, 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 amigas. Que los sueños no se queden solamente en eso, en meros sueños. Que nuestros sueños se conviertan en una auténtica y total realidad. En la firmeza, en la entereza, que le pongamos a todas nuestras actitudes. En esa medida, amigas, amigos, lograremos hacer de nuestros sueños una auténtica y total realidad. Hay que recordar que esta vida es de los osados. Esta vida es de quienes arriesgan, de quienes juegan para ganar. Por ello, hagamos de nuestra vida un sueño, y de nuestros sueños, una realidad.